...nunca hemos estado al margen de cualquier evento, por más pequeñito que sea, que alguien considere, no, para nosotros es grande y ahí ha estado el apoyo del gobierno municipal. Todos, todos los señores concejales, mi persona, hemos pensado que ustedes también son personas muy, muy importantes, personas con retos. Todos tenemos retos, no solo nosotros, yo creo que ustedes tienen retos más fuertes, ¿no es cierto? Compromisos más fuertes, retos más fuertes que vencer, pero mientras más fuerte sea ese reto, más dificultades tengamos para vencer y triunfar, yo creo que ese triunfo tiene más valor. Tenemos una seleccionada nacional, de base, que bueno, que bueno, miren, que bueno, felicitaciones y que orgullo para Guadalquiza tenerles a ustedes acá y que orgullo para la provincia tener seleccionados de nuestro querido país de Ecuador a gente de Morona, Santiago. Valientes campeones, valientes, felicitaciones. En tal caso, quiero darles la bienvenida a nombre del municipio, a nombre de todo el cantón, de todos los que vivimos acá, que los días que van a pasar acá, estos tres días, tres días, sean lindos para ustedes. Disfruten, disfruten de la belleza que tiene nuestro cantón Guadalquiza, de ese calor que van a encontrar en la gente, de eso seguro estoy y esperemos que Dios nos permita volvernos a vernos en algún momento, en algún lugar, pero por acá tienen unos buenos aliados, el municipio de Tantón Guadalquiza es un buen aliado con las personas como ustedes. Gracias, buenos días y bienvenidos. Gracias. 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 Los héroes, estos deportistas nos dan esa alegría, nos dan ese homenaje para nosotros día a día poder seguir avanzando. A llegar acá frente a usted, le decía mi estimado ingeniero, me siento como en familia, me siento muy a gusto, porque hemos tenido la oportunidad de tener a usted en Macas, enhorabuena que eso haya sido por tanto tiempo habernos colaborado, muchas gracias señor alcalde, esa diligencia para con la educación especial también allá en Macas y con los demás cantones. Y estamos ahí dando esa importancia a lo que deben ser las personas con discapacidad, las barreras arquitectónicas, las barreras físicas las podremos romper un día, mi estimado ingeniero, pero las barreras mentales, las barreras actitudinales que hacen que la sociedad a veces vea por sobre el hombro a las personas con discapacidad, que hacen que la sociedad a veces vea de lejos a las personas con discapacidad. Esas barreras son duras de romper y en esa etapa de sensibilización debemos trabajar en cada uno de nuestros espacios queridos conciudadanos. Yo quiero terminar diciendo que esta jornada de integración de estos tres días sirva para sensibilizar, para concientizar, para tener una comunidad más justa, más solidaria con todos estos héroes, a quienes termino diciendo que tengan una feliz estadía y como les dije al comienzo nos sentimos en familia. Muchas gracias. Tu eres mi hermano del alma, realmente el amigo, en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto, en horas inciertas Esas palmitas que pasó arriba, ¡vamos! Aquí en la parte que tenemos hecho Fue hasta hace tres años una pista de 4x4 Y claro, no era lo correcto porque inclusive afectábamos la naturaleza Al río le contaminamos Esta administración pensó hacer una recuperación de esta área Y también para arriba el parque lineal Y para abajo también continúa el parque Y nosotros hemos recogido la mejor oportunidad Es esta precisamente Queremos periodizar la presencia de ustedes A través de estas olimpiadas Y esperar la recuperación de este terreno Que estaba mal utilizado Yo les repito No ha habido mejor oportunidad para el municipio Comprometernos en recuperar, regenerar esta parte Con el gran inicio que ustedes nos van a dar ahora Pasar esta siembra simbólica Y Dios permita que a la vuelta de algún tiempo Cuando vengan ustedes ya estas plantas de bambú Todos estos 400 meses aproximadamente Vamos a aceptar bambú En tal caso Con este gesto que vamos a hacer hoy día Va a quedar en nuestra memoria La presencia de ustedes De estas olimpiadas para siempre Tú eres mi hermano del alma En toda jornada Sonrisas y abrazos recibo a cada llegada Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto En horas inciertas No es preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo No es preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir